Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, bueno, Cell de galletas tuvo un evento, vamos a racionar, a ver, vemos estas imágenes de las chicas Zenz y esto es de la palusa, ahí vemos las chicas y ahí vemos que hay gente que se toma foto, no sé si eso fue en Viña, creo que no fue en Viña, bueno, espero que Cell llegue el próximo año de verano para poder tomar una foto con ellos. Para intentar tener un interesante evento. Y si chicos, eso es todo, en el video dadle, pueden dejar un like, una suscripción y luego en el próximo video. Bye bye, chao chao.